Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo resumen de noticias semanales en el canal. Como siempre, les traemos en este resumen las noticias de la última semana. Y vamos a arrancar ya. Cambio de fecha de estreno en Better Call Saul. ¿Cuándo lanzarán la sexta temporada de la serie? Peter Gould, showrunner de Better Call Saul, dio a conocer que no podrán lidiar con el inicio de los rodajes de la sexta temporada de la serie de Netflix. Recordemos que la serie estaba programada para iniciar rodajes en septiembre. Ya estamos en septiembre y eso no ocurrió. Así que acá nos cuentan qué es lo que está pasando. Los productores de la serie ya han lanzado cinco temporadas fascinantes y se encuentran preparando una sexta entrega. Según advirtieron que será aún mejor. Pero ¿cuándo se estrenará la misma? En las últimas horas, Peter Gould, el showrunner, dio una mala noticia al respecto. Esperábamos entrar en producciones antes del fin de año. Nos parece probable que esto suceda con la situación en la que nos encontramos. Sony Pictures Televisión está haciendo todo lo posible para comenzar a filmar de manera segura. Recordemos, como pasó en la semana pasada y les trajimos en las noticias, acá dejamos el link de la noticia de la semana pasada por si no lo vieron, que en The Batman Robert Pattinson terminó contagiándose y tuvieron que suspender en parte los rodajes. Por eso están todas las productoras que están arrancando con los diferentes rodajes de las películas tomando muchísimas precauciones. Las muchísimas precauciones también se traducen en muchísimo dinero. Seguimos entonces. Además, el showrunner advirtió que probablemente vamos a retrasar un poco, lamentablemente, el estreno de la serie. Cabe recordar que Tony Dalton era el actor que hace de Lalo Salamanca, era quien había avisado que iban a arrancar rodaje en septiembre, cosa que no ha pasado. Pero, teniendo en cuenta que no comenzaron los rodajes la sexta temporada por los problemas en torno a la pandemia, se espera que la serie, que contará con tres episodios en su sexta temporada, se estrene recién a fines del 2021 o principios del 2022. Así que vamos a tener bastante paciencia para volver a ver esta gran serie. Seguimos con la noticia. Netflix anuncia la fecha de la nueva temporada de Carmen de San Diego. La temporada 3 de Carmen de San Diego ya tiene su fecha de estreno en la plataforma de streaming. Carmen de San Diego volverá a su tercera temporada en Netflix este otoño. La cadena de streaming anunció que pronto será el estreno de un nuevo lote de episodios de la plataforma y publicó que está muy emocionada por ello. Acá vemos el Twitter donde publicó Carmen de San Diego, que llega a partir del 1 de octubre en Netflix. El final de la temporada 2 dejó las cosas muy abiertas sobre cómo Carmen y su equipo pueden seguir adelante. Ahora nuestra heroína titular tiene que encontrar a su madre y enredarse con Acme y Bill. La segunda temporada aceleró el establecimiento del mundo de la serie. Ahora Carmen se pondrá su fiel sombrero rojo y sacará ese planeador de almacenamiento en Netflix a principios del próximo mes. Como les contamos la semana pasada que se había visto a Natalie Portman en Australia, ahora sí se confirma. Comienzan los preparativos del rodaje de Thor, Love and Thunder en Australia. El otro día comentábamos la inesperada noticia de la llegada de Natalie Portman junto a su familia en Australia, lugar donde está previsto que se ruede Thor, Love and Thunder. Sorpresa mayúscula, básicamente, porque la película que se esperaba para empezar rodajes a principios del 2021 va a comenzar rodajes en breve. Y estos inesperados quizás también terminen adelantando el estreno de la película. En algún punto están tratando de ganar el tiempo posible a los conflictos de rebrotes o cosas que puedan pasar con la pandemia. No se sabe aún qué pinta Portman en todo esto, pero el equipo de la película ya estaría comenzando los preparativos para las grabaciones de la película. Y lo que es más interesante, podrían usar la misma tecnología de rodaje que ya se utilizó en The Mandalorian, la innovadora tecnología Statecraft de producción virtual, que permite tener decorados en vivo, con grandes pantallas que muestran los escenarios y pueden modificarse sobre la marcha. Esto posibilita que el rodaje de la película se realice en un entorno más seguro, así que tengamos muchas esperanzas que no tengan ningún sobresalto como lo que pasó en The Batman. Riddle Scott confirma que hay una nueva película de Alien en camino. El futuro de la franquicia de Alien estaba un tanto incierto después de la compra de Fox por parte de Disney. Muchos creían que la casa del ratón ahora abandonaría la saga. Pero afortunadamente esto no va a ser así, pues el mismo Riddle Scott acaba de confirmar que hay una nueva cinta de Alien en camino. En una entrevista para Forbes, Scott anunció este nuevo proyecto que no estará ligado ni a Alien Covenant ni a Prometheus. Es decir, se trata de un largometraje totalmente independiente. ¿Qué quiere decir esto exactamente? Acá las palabras del cineasta británico. Seguimos la ruta de intentar reinventar la rueda con Prometheus y Covenant. Si volvemos a tomar ese camino resulta dudoso porque Prometheus lo hizo muy bien. Pero ya sabes, estás haciendo preguntas fundamentales. ¿Están agotados el monstruo xenomorfo, el facehugger, el chestburster? ¿Tienen que repensar todo el sangriento asunto y simplemente usar la palabra Alien como una franquicia? Esa es siempre la pregunta fundamental. Lo que siempre pensé cuando hacía la primera película era por qué se crearía una criatura como esta. ¿Por qué viajaba en una nave de guerra que transportaba un cargamento de estos huevos? ¿Cuál era el propósito de la nave y cuál era el propósito de los huevos? Eso es lo que hay que cuestionarse. ¿Quién, por qué y con qué propósito es la próxima idea? Por ahora los detalles sobre el futuro proyecto siguen bajo llave. Y de hecho se desconoce si Scott tendrá participación alguna en la cinta. O simplemente será el portador de las buenas noticias. Y por último el curioso pedido de los fans en las redes para que Henry Cavill vuelva a ser Superman. El futuro del actor Henry Cavill en el universo extendido de DC aún es un total misterio. Por lo que no se sabe si aparecerá en las nuevas producciones de Superman. Por eso mismo los fans le hicieron un reclamo a los productores en las redes sociales. Henry Cavill es uno de los actores más esperados y queridos en el universo extendido de DC. Y recordemos que en la última DC Fandom no hubo ninguna noticia ni ningún proyecto sobre Superman cuando la misma DC Fandom promocionaba todo este evento con la música de Superman. Claro, su mayor esplendor lo tuvo interpretando al superhéroe volador, detalle que cautivó a millones de fans. No es casualidad que cuente con más de 12 millones de seguidores en Instagram. El inglés también adquirió mayor popularidad por su papel en la serie The Witcher, interpretando al brujo Gerard de Rivia. Pese a que Cavill aparece en la película de Zack Snyder, Justice League, muy esperada por el fandom, aún no se sabe si en las próximas producciones de Superman lo tendrán como protagonista. Por eso mismo los fanáticos han hecho un curioso pedido que se hizo tendencia ayer en todas las redes sociales. Y el pedido es... En Twitter decenas de usuarios pidieron usando el hashtag Henry Cavill Superman. Que el actor forme parte de la secuela de Clark Kent. El mensaje estuvo expresamente dirigido a DC, la productora de Warner Brothers. Y por supuesto también al actor. DC y Warner, ¿tomarán nota del reclamo de los fans o tendrán a un nuevo actor en mente? Comenta abajo qué te parece esto. Bueno, y estos fueron un resumen de las noticias semanales. Recordá suscribirte al canal, poner me gusta si te gustó el video, también tocar la campanita para saber cuándo sale nuestro próximo video. Y comenta abajo, ¿qué te parece? ¿Querés que Warner busque un nuevo actor para Superman? ¿O seguís bancando como nosotros a Henry Cavill? Bueno, eso fue todo. Muchísimas gracias por ver este video. ¡Chau! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.